¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lajagua! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos vamos de Uribia rumbo Castilletes, saludos maná y hueputas. Bueno muchachos, ya la vemos adentro, nos vamos a ir a meter. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos lleve con bien, que nos traiga con bien a todos. ¿Listo? Señor Jesús, podemos Señor, hermanos, que nos lleves y nos traigas con bien. Amigos, Señor, nos dirigimos a disfrutar tus bendiciones, tu creación, Señor. Llévanos, tráenos con bien, conduce, que todo sea de tu bendición. Conduce todas las motos tú, Señor. Y vamos a pasar bien, Señor, y que disfrutemos este viaje. Llévanos con bien. Amén. Amén. Bueno. Bueno, nos fuimos. Yo voy detrás de la cafetera, muchachos. Sigan el humo para evitar que se pierdan. Hola, perra. Hola, mujer. Eres la única que suena en mi intercomunicador. Muchachos, bienvenidos. Que comienza la fiesta. Yo no trajo la reflex, huevón. No, que hijo de puta más bobo, par. Vea, yo hubiera sacado, yo hubiera sacado de mi drive a los zapatos, por tal vez que trajera esa cámara. Pero eso es un bobo, no dijo nada. Ay, 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 arenita. Vamos a ver cómo nos va a ser bien. ¿Quién no trajo la cámara? ¡Eh, la mía se cayó sola! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a llevarle la X por desgraciadita. Mal pajarilla. Lo peor es que la estaba viendo, huevón, cuando se cayó. La mía se cayó solita, huevón. ¿Se cayó ese solo? La moto se cayó sola. Estaba parqueada y se cayó. Ya se doblaron los soportes que me hizo John. Hecha de barro viejo. Me cayó la bolsa de dulce. ¡Qué chocolate! Es que por aquí no se puede parar lo que se hunde uno. Este va parando por todos lados. Verga, baby, 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 la salvó. ¿Se cayó baby? No, casi. La salvó el montículo. ¡Ja, ja, 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 ja! Jajajaja. Jajajaja. se inspiró a jajajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llena, llena de tierra esa gonorrea. ¡Jajaja! ¡Rajaja! ¡Ya, ya, ya! ¡De la venta a la madre, par! ¡Jajaja! ¡Jajaja! carita de verga rander saludo a la cámara todo nuestro bullying es para ti en estos momentos eres la elegida la pasamos entre los dos usted es el de trafico y yo hablo ahí yo creo que va a salir no, pásese hágale papi hágale pisa suave bueno todos en coro pisa suave cállate pisa suave cállate pisa suave cállate pisa suave pero canten pues we putas pisa suave cállate pisa suave cállate pisa hey corrense allá que quedaron todos al final a este marica de fabio que cayó bars otra vez 1 1 1 pisa suave cállate pisa ay marica escuchó la canción venimos haciendo un cojuro pisa suave cállate pisa suave cállate estamos aquí en la sección de votando el chupo voten el chupo por Ragnar 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 que hue puta luna parce patología de amarre para el tarro de aceite para reponer que puta no lo quieren en la nasa es porque no lo han descubierto y no estaría en la nasa de piro vamos a contar las caídas 1 8 va 9 1 10 0 1 11 2 3 0 2 conmigo 15 0 0 0 media docena jajajaja jajajaja usted dijo que eran 7 más una jajajaja jajaja ¿cuánto afuero? ¿cuánto afuero? 7 7 él está robando no, íbamos en 15 huevos 7 y en la cúpula 2 2 2 2 2 ¿cuál? ¿24? ¿5 solitos? jajajaja 29 caídas llevamos muchachos 29 7 horas aparte y ¿saben qué es lo peor? Que apenas estamos conociendo la arena Que no nos ha tocado ningún pedazo duro La cara ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el grupo les decía Que no era por meterle miedo Sino que estuvieran conscientes ¿Cierto? ¿Cierto que se acuerdan? Sí, pero es que Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal!